Y hola gente, esto es un nuevo video para el canal Y hoy, otra vez, Harry Potter Estoy grabando esto el mismo día que se sube el primer episodio Así que, si no han visto ese, vayan a verlo Pero, tenemos que ir al... Ya Ok, tenemos que ir por las escaleras Y hay que, parece, ir hasta los dormitorios Ya me acordé Y ya esas son las escaleras, increíble Me encanta como se ve Uy A veces me pegan unos bajones de FPS medio fuertes Pero, no demasiado, o sea, no realmente así muy fuertes Es algo apenas Por ejemplo, estoy en un constante de 59, baja máximo hasta 58 Entonces, me va bastante bien Por suerte Estoy pensando en volver a hacer directos Pero Con juegos de la Gamecube y de Wii Que son los que puedo Tengo todos los juegos de la Gamecube y de la Wii Que son compatibles con el emulador que estoy usando Que es Algo muy nostálgico que me gustaría hacer Por estos días No puede saltar, ¿no? A ver, abro A ver Veamos Entonces A ver, antes de nada Tenemos 34 de 50 Necesito más ¿Y esto? No, esto parece que necesito una llave Ya, este es el cuadro para la entrada Si no me equivoco Caput, Draconis Draconis Caput, Draconis Muy bien, joven Gryffindor Es la contraseña correcta Gracias, Carrie Listo, vamos O no Toma, ya está Caput, Draconis Listo Entonces Ya estamos entrando a los dormitorios Parece Ya, ok Podría que lo molesten Entonces toca oír corriendo No creo Listo Ahora lo que tenemos que hacer Es A ver Si no me equivoco bien Ya No, eso no ¿Dónde está? Aquí está Flipendo Es Y Y Ah, creo que Justo aplasté B Para salir Es que como estoy con control de Xbox Estoy acostumbrado a eso No No ¿Puedo? Por favor No Le pegó el micrófono A ver Voy a ir rápido Voy a ir corriendo Solo necesito saber dónde está Todavía si es que yo aplasto esto Puedo ir más despacio Sin que se dé cuenta Corre, 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 corre No 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 Casi A ver Esta sí se puede Esta se puede Se supone que no tengo que correr Pero Pero Lo que no entiendo es por qué Percy nos ataca ¿Por qué? Apura, 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 apura Bien Bien Lo logré Las grajeas Ok Y como algo especial Por 10 grajeas Podrás meter la mano en este cofre Y llevarte un premio especial ¡Guau! Tengo que probar Sí, suena divertido Pero no has metido la mano Écha un vistazo Harry Y si quieres comprar algo Pregúntanos Ok Vemos que tienen Esto, esto A ver ¿Cuánto está esto? ¿Cuánto vale la bolsa para llevar grajeas de Erkibon? Te costará 50 grajeas Tenemos 64 Bueno, aquí podemos abrir esto ¿Qué nos da? ¡Uh! Cromo Cromo de mago Un cromo de mago A ver Chauncey Aldrich Primera víctima conocida de la varicela draconiana Ok Bueno, yo creo Que, a ver ¿Cuánto vale el cromo de Edgar Estruguel? Te costará 30 grajeas 30 grajeas Ya Metamos la mano aquí Bombas boñiga Otra más Luego encontramos más Ok Y último Misma vaina Ok Listo Ahora tenemos que salir Bien Vuelve cuando quieras Harry Estaremos aquí Ven aquí Ven aquí Bien Ok Lo logramos Salimos de aquí A ver Me voy a la cama Ok Está bien Vamos a dormir Pista Cuando hayas terminado Todas tus tareas del día Se abrirá la opción Finalizar día En tu recordadora Finalizar día En tu recordadora Desde aquí Puedes continuar Explorando el mundo O seleccionar Finalizar día Noche Y darás comienzo Siguiente aventura Ya ¿Cómo? ¿Cómo es lo de finalizar día? ¿No me salió? No me salió Finalizar día A ver Veamos el tablón de anuncios Entonces bajemos A ver si podemos Cierto que aquí no puedo saltar Estaba jugando Y Otro juego Y En ese sí Se podía saltar Y me quedé con eso Ya parece que aquí no hay más A ver si subamos A ver si sí que ya me deja dormir Sí Pero no me deja dormir ¿Sabe que tengo que hacer algo por acá? Ah, es que acá hay otro cofre ¿Será eso? Veamos Que Que nos da este cromo de mago A ver Adalbert Waffling Famoso teórico de la magia Rico Coco Vamos Es que ya puedo dormir ¿Por qué no puedo dormir? Me estresa mucho Que no me deje dormir Debería estar dejándome dormir A ver Voy a intentar arreglar eso Y ya vengo Listo Por alguna razón No me dejaba dormir Pero le di click aquí O sea Aplasté aquí en A Y parece que ahí sí me dejó No sé Estuvo medio extraño eso Pero ya Ya me dejó Ahora No sé qué toca A ver ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabes qué clase tenemos primero? No sé Harry Pregúntale a Ron ¿Has visto el tablón de anuncios? Seguro que si encuentras alguna de esas cosas Te dan algo a cambio No lo sé Veamos Ejemplar de teoría mágica De Adalbert Waffling Ya Ok Ah toca pociones La primera clase Ya Antes de nada Sé dónde está el libro Porque El otro día estoy jugando Y Por accidente lo encontré No quería encontrar muchos secretos Entonces Simplemente dejé de jugar Pero Solo sé Que el libro Está Detrás de la casa De Hagrid Solo estaba Quería ver El mapa Como era Como era Hogwarts Es un poco vacío Por fuera Ya van a ver Ya les muestro Ya mismo Ya mismo llegó Ahí también Así que A ver Venga Aquí está Listo Que vengan las gradas Suena raro Pero bueno Es Harry Potter ¿Qué más podemos esperar? Ah Creo que Por acá debe haber Solo hasta ahí llegué No sé más del juego Solo hasta el libro No sé qué nos dan por el libro Nada más Ya Cromo de magos A ver Famoso evidente y autora de Bueno Ok A ver Listo Esto Es Hogwarts Es un poco vacío Pero Es bonito Lo que sí es un poco lento Porque es bastante Pero veamos Encontremos La Yo sé dejar Ahí está Vamos por el libro Vamos a pociones Y luego vamos a dejar el libro De ahí ya no tengo más Ya no sé más Del juego Hasta aquí es más o menos Donde me quedé Jugando fuera de cámara En otra partida Completamente distinta A ver Veamos ¿Qué podemos encontrar Aquí donde No podemos ni subir? Ok Debe estar cerrado Sí Y el libro Sí Adalbert Waffling Sí Lo encontramos Bien Ahora Volvemos Y bueno Vuelvo En cuanto llegue Y Y ya entré Entré a Hogwarts Ya no estamos afuera Si no me equivoco Este es De pociones Parece Sí Este es de pociones Esta es la mazmorra Bien Y Hermione Y Ron A ver ¿Qué dice aquí? Ya O sea que los favorece Ah ese es Draco Goyle Y Crab ¿No? Este es Crab Y este es Goyle Ah sí Caraco Malfoy Ya ¿Te parece divertido Mi nombre? Ni te pregunto El tuyo Pelirrojo Y con túnica De enésima mano Tienes que ser Un Wesley Wesley ¿No querrás hacerte amigo De quien no debes? Yo estoy Para ayudarte Creo que sé Con quién debo ir Gracias Así de rápido Quiso ser ese amigo Y luego ya no Bueno Entramos a la mazmorra A ver ¿Qué nos dice Snape? Snape Es el Aquí está No me gusta mucho Cómo se ve La verdad Ajá Ok 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 Bueno pues es una clase un poco No muy productiva Digámoslo así Tengo que encontrar La clase de defensa contra las Artes oscuras Abre la puerta Pero creo que ese está medio lejos Así que no sé Pero bueno Voy a buscar la clase Tercer piso, si es un poco lejos Así que en cuanto llega ya Vuelvo Aquí estoy en la Tercera planta Por cierto Si es que ven que no estoy Buscando tanto los secretos Y todos los cofres Es porque son ocho juegos Y los quiero jugar todos Entonces estoy Tan emocionado Ay no puedo hablar Estoy tan emocionado por los juegos Que me olvido por completo Estoy deseando empezar Entonces Lo que quiero es pasar por todos los juegos Después de eso Tal vez en directo Vuelva a jugarlos Y de ahí voy a buscar Todos los secretos que pueda Eso también Guiándome de google Y todo eso Pero Veamos esto primero Creo que aquí vamos a aprender Otro hechizo No solo sirve para iluminar zonas oscuras También revela Secretos Es un hechizo que también viene bien Contra las fieras espectrales Como los Y fantasmas Siempre que los deslumbrees De vuestra Barita Para aprender el hechizo Tenéis que entrar en el desafío De hechizos Ok Neville Pasas Primero Ah 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 Potter Tu turno Ok Ok En algún sitio Al otro lado De este hueco Encuéntralo Y el hechizo Es tuyo Ok Está bien Tienes que volver a la clase Listo Entonces Pasamos por ahí Pasamos por el hueco Y empezamos Ok Estamos aquí A ver Tenemos un libro Ay no Tenemos un libro acá Que es de Fantasmas Ya siento yo Que nos vamos a topar Con un fantasma Entonces Porque la anterior Vez que nos dieron Algo del El folio bruti Nos dieron De los ¿Cómo se llamaban? Los imps Entonces Si ese es de los imps Nos dieron justo Antes de pelear Contra uno Creo que ahorita Vamos a tener Una pelea Contra un fantasma Apenas Encontremos El El Lumos ¿Qué hay acá? No puedo pasar Ok ¿Y aquí qué tengo que hacer? Ah Imps Lo dije A ver Supongo que No Supongo que acá Porque acá hay Esto No puedo ¿Qué hay aquí? A ver Ya ¿Para qué es eso? No sé Para qué será A ver Acá Hay que ir rápido Bien No puedo mover la cámara Así que no sé Por dónde es que tengo que ir O sea Sí sé por dónde tengo que ir Pero no sé Bien Por dónde Más o menos caminar Ok Entonces ya tenemos que pelear Contra los imps Oh El imp En realidad Pensé que iban a ser tres A ver Cuidado Lo cogemos Esto no le veo tan complicado Ya Supongo que Atrás de esa puerta Va a estar El libro de magia Uh Un escudo Ok Nota Ok Está bien Uy 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 Retrocede 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 No voy a hacer que nos caigamos Pero Pero ¿Cómo? ¿Y cómo se supone que tengo que pasar eso Si se cae el piso? A ver Hagamos esto otra vez Ya se mueve Bien Ok Una Dos Y aquí Ahorita Bien Entonces A ver Cojamos A ver Supongo que va a haber algo de comida aquí Sí Comida Entonces Ah La comida no sube la vida El rayo es nuestra vida Parece Ahora sí me agarré No sé qué había pasado antes ¿Algo por acá? No Porque si está eso No podemos pasar No voy a No voy a estar de tiempo en eso Debe Debe haber alguna manera En la que podamos pasar después ¿Qué hay aquí? A ver Aquí debe estar el hechizo Ah Parece que no ¿Y aquí qué tenemos que hacer? Por acá Se me Como que me tiró algo ¿No? A ver Agarramos esto Ahí veo un hueco Cuidado Ahí veo un hueco Así que Ah Cofre Bien Necesitamos encontrar Todos los escudos Bien Aunque ¿Cuántos escudos son? Creo que aquí decía No aquí no Aquí tampoco Ah aquí Son diez Ok Son diez Diez escudos parece Bien Buenos a ver Listo Y ahora empujamos esto acá Supongo ¿No? Sí ¿Qué hace eso? Ah Abre What ¿Qué? ¿Qué es eso? A ver Bajamos por acá Supongo que debe haber otro por acá Ahí hay unos Ah Creo que ya sé lo que tenemos que hacer Antes de abrir esto No A ver Antes de esto Parece que ¿Dónde están? Ah Aquí Ah Hay otro escudo ahí Me dolió Ok Listo Te vamos a poner por acá Entonces así yo aprovecho Me subo a la jaula Me subo acá Y ahí tengo El escudo Bien Ya tenemos dos Y cogemos vida ¿Cuánto nos llena eso? ¿La mitad de lo que nos queda? Sí La mitad de lo que nos queda A ver Cojamos aquí El resto que nos falta Bien A ver ¿Cuánto nos llena eso? A tope Perfecto A ver ¿Qué es esto? Uh ¿Qué es? Ah Es uno de estos Entonces Es así Y así Y ahora Ah ¿Dónde es eso? Ah Justo aquí Bien 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 Ok Estamos bien Y ahora ¿Se sube? Supongo que tiene un tiempo Para Para funcionar A ver A ver Como estamos completos de vida No creo que necesite mucho Ahorita Listo Te trapo Y hacemos lo mismo acá Bien Quiero intentar coger todos los escudos Todos Son diez Y vamos tres ¿Tres? Tres Sí A ver ¿Qué hay aquí? Este no es un cofre dorado ¿O sí? Sí Creo que sí era Sí Parece que sí A ver ¿Qué mago es? Urico el chiflado Urico Perdón Ok Ya no sé ¿Qué más tengo que hacer aquí? Ah Cierto Nos faltaba hacer Uno más A ver ¿No? Ahí está Bueno Baúl O Digo El Que nos quedamos sin tiempo Ok Creo que este es el que ya hicimos No Creo que este Es el que no hemos hecho No Este ya lo hicimos Tócalo al otro ¿Está al otro lado? Sí, está al otro lado Bien Entonces como no creo que tengamos que subir Por si acaso A ver Me subo aquí Y por si acaso Revisamos U Grajeas Ahí Vertibot Creo que se llaman Grajeas ¿No? A ver Empujamos aquí Subimos Y Cofre Y Vertibot Ok Cogemos eso No necesitábamos tanto aún Creo que necesitamos comprar ese otro bolso Porque nos aguanta más de 50 Entonces O sea Siento que en algún momento Nos van a vender Los hermanos Wesley O sea Freddy y George Nos van a vender algo Que sea más de Más de 50 Y para eso necesitamos comprar el segundo Para tener dos de 50 O algo así No lo sé La verdad es que no sé No sé que Que podría ser Fuego aquí Y ahora Ay No Me caí Ay Encima me hice daño No Qué horror ¿Dónde estaba el coso? Aquí está Ya Ok Estaba literalmente al frente No No podía No abrirse A ver De aquí ¿Qué tenemos que hacer? Ah Hedwig Le llaman Hedwig Y Hedwig Así que no sé Cómo llamarlo ahorita Yo le voy a llamar Hedwig Ya Me sale solo llamarle Pero no me sale nada más Vamos a ver si tengo que conseguir algo En los cofres Y además De paso consigo video Ok Pastel de caldero Bien Tenemos más vida Ah Puedes conseguir Que las lechuzas Te hagan favores Si les das antojitos Y Bueno Supongo que eso es lo que tenía que conseguir Bien Pasamos acá Veamos Alimentar a Hedwig ¿Por qué? ¿Por qué parecía eso Un coso de cartón? A ver Veamos ¿Qué hace Hedwig? Ah Nos bajó la escalera Listo Ahora Subimos por acá Subimos por acá Ay es que también sube lento Qué horror Ah ya ok Pensé que iba a tener que subir todo eso Mientras esperaba Ah Y encima se baja otra vez Esto Ok Eso me viene Eso no me viene muy bien Ya No Deja De molestar Ahí le di Ahí le di Ahí le di Listo Entonces aquí En la jaula Ah Aquí hay otro Bien Bien le di Ok Lo recogemos Bien Y Ah Ahí salió Ah Creo que ese es el libro Creo que ese es el libro Ya De aquí No tengo ni idea De que Se supone que tenemos que hacer Cogemos Y ¿Qué dice? A ver Dice Lumos Para iluminar la varita Para iluminar la varita Hay que emplear El hechizo lumos Si se conjura correctamente La varita Iluminará el lugar También puede usarse Para descubrir puertas A ver Este voy a poner X Desde ya De hecho se sabe Que el interior De las áreas Más sombrías De Hogwarts Puede explorarse Con el hechizo lumos Un uso añadido Es que resulta eficaz Contra los espíritus Antropomórficos De las áreas oscuras Veamos Que dice De Flipendo El maleficio Es uno de los hechizos Más eficaces Porque permite A quien lo utiliza Apartar a su prudente Al objeto de un golpe Ah Ya Este sí Ok Uh Ahí hay un escudo Pero Me da A ver Yo siento Estos deben ser trampas Por eso menos Alumbra Ya tenemos cuatro Bien Esto parece que es una puerta No lo sé Ah Sí Es una puerta Muy bien Y aquí Ok Ya Bien A ver Empujamos ahora ¿No? ¿Y qué se abrió? Ah Se abrió eso Entonces supongo Que tenemos que ir por ahí Ok Antes de nada Quiero venir acá Sí Porque parece que Estos Estos verdes O son O puertas O No lo sé Son Son malos Supongo que me van a matar Y la verdad es que no quiero Ponerme a experimentar con eso No No ahorita Me voy a terminar muriendo Estoy seguro Listo Listo Ya Ya vamos yendo para acá Vamos por aquí Que por acá es un lugar seguro Otra vez lumos A ver si encontramos algo más Uh Uff Casi Casi me voy ahí Aquí hay una puerta Que tenga No sé Pero de que hay una puerta Hay Ya aquí Que hay Uh Cofres Ok Eso viene muy bien Un pastel de calabata Comida Bien Casi toda la vida Aquí no hay cofre No Aquí sí A ver Ahora vamos A ver qué nos da Paquete de mago Veamos de que mago Cromo Cromo No paquete Cromo Diffna Fulmage Fue secuestrado Ok O sea fue secuestrada Por duendecillos Ah Ah creo que eso es lo que pasa Si piso uno de estos Siento que Siento que hay uno Justo al frente de la puerta Justo al frente mío Ah no está cerrado Entonces Ah debe haber Otro cuarto al lado Ok Este cuarto es distinto Uy Siento que aquí Va a haber algo Algo más Ah Fantasmas Les dije Bueno pues Nos va a tocar Como Se supone que tengo que Pelear contra los fantasmas O sea Habla de que Los espíritus No pueden contra Lumos Pero No me deja Ni prenderlo ¿Así? Ah Así Tal cual Ya Le estamos bajando Vida Pero Primer mini jefe Uy 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 Bien 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 El último Ah sí Ese sí era el último Oh Otro escudo Bien Ay eso Supongo que eso va a ser para abrir la puerta Bien Escudo Ya tenemos cinco Sí ya tenemos cinco Solo faltan cinco más Ya Y acá Supongo que va a haber más comida Sí Sí Más comida Bien Casi al cien Y ahí Supongo que se abrió ahora la puerta Sí se abrió la puerta Bien Entonces A ver Vamos Cuidado Cuidado Ya ok Uh Ok ¿Y eso? Uh Ahí hay otro Ahí hay otro Ay no Ese no es Este es ¿Y eso para qué es? Ah Ok ¿Una gárgona? ¿Y esto? No Pero ¿Qué tengo que hacer? Ah Creo que le tenía que apuntar con Lumos Ah Ok 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 Parece que nos da un camino A ir allá Ok Vamos por este camino entonces A ver Primero hay que ir por acá A ver Que Que susto Casi me caigo Primero veamos por acá ¿Qué hay? A ver Uh Otro Ya tenemos seis Faltan cuatro Más El que está ahí Tres Ya no faltan muchos Ok Más Más vida Que se me fue un montón Cayéndome Pero bueno No ¿Pero qué? Ay si no fui yo A ver Seguimos teniendo seis Si Seguimos teniendo seis Entonces no tenemos que volver para allá No sé qué pasó ahí Cada vez que como que no llega Pero si llega Y se Y se agarra En el En el aire Me asusto mucho Ok Uy Estoy A ver Si hago esto Tal vez se me haga más fácil Bien Tenemos siete ¿No? ¿Qué es esto? Ah Está hablando de anuncios Tenemos siete Nos faltan tres Tenemos que cruzar por acá Tal vez ya Ya nos estamos devolviendo ¿No? Ah no Parece que no Esta no es la clase ¿Qué hay aquí? Ah Lumos Supongo que lumos Porque falta luz Sí Bien Muy bien No me quiero devolver Porque ese es el hueco Por donde nos tenemos que devolver Y no me quiero devolver aún Siento que falta algo Si yo le alumbro lumos aquí No Ya no tengo otra Ya no tengo otra Sino Eso Encontré solo siete Creo que esos dos No Esos tres Nos toca hacer Con otro hechizo Nos toca devolvernos A ver Veamos qué calificación Nos va a dar Pero estuvo bastante bien Estuvo bastante bien Bueno Sí Estuvo bastante bien A ver Esperemos a que se cargue Pero yo creo que ya voy a ir Terminando el episodio de hoy Muy buena Harry Te daré un notable alto A ver Se acabó la clase ¿Qué me puso? Ah Ok Veamos esto Ah ya Es la animación de salida de la clase Nada nuevo A ver Algo Algo que nos salga aquí Yo creo que no Pista Puedes volver a realizar un desafío En cualquier momento Después de haber completado Tus tareas del día Está bien Bueno gente A ver Voy a usar nuestro nuevo hechizo Así que nada Hasta aquí el episodio de hoy No se olviden Darle like Suscribirse Y darle a la campanita Que ayuda muchísimo al canal Que ya llegamos a los mil suscriptores Estoy intentando hacer un especial Pero quiero hacer un especial Muy muy bueno Denme sugerencias Denme Denme sugerencias En los comentarios Y nada Hasta la próxima Chao No se olviden de ver el video 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 No se olviden de ver el video